Jueves 21 de marzo, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, equinoxio de primavera, además de la luna tan hermosa que hemos tenido y de estos días tan soleados, y primer día de otoño en el sur, y como dije hace un momento, ojo, que la primavera, la sangre altera. Y bueno, es aquellos que hemos vivido en países de cuatro estaciones, pues ese renacimiento de la naturaleza, pues que empieza con las flores y empieza a hacer los días más largos, la verdad es que es una dicha. No por algo, hoy también es el Día Mundial de la Poesía, dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. Hoy es el Día Mundial de la Poesía exactamente por eso, porque yo creo que no haya un día donde el sentimiento y la sensación de todo sea, pues el querer vivir, el aspirar a mejores días. Hoy también es el Día de la Concienciación del Síndrome de Down, porque es el cromosoma 21, que tiene esta triple hélice, bueno, esta hélice triple. Así que por eso, 21-3, hoy es el Día del Síndrome de Down, así que a los que tienen familiares con esta condición, pues yo creo que lo que se les resta tal vez en ciertas habilidades, lo ganas en el cariño, en el afecto que tienen ellos hacia los que lo rodean. Hoy también es el Día Internacional de los Bosques, y es una pena que en nuestro país te liberaremos un día como este, porque con esa devastación, esos desastres hechos que se pretenden hacer en Isla Boná, en la avenida Omar Torrijos, en la avenida, pues, en la Mauricio Thatcher, esa que va a Cerriján, y todo este desastre, pues, hecho sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de afecto hacia el medio ambiente, que al final nosotros somos parte de él, no solamente los animales que residen en él, sino las lluvias que provoca, la sirve incluso de esponja para que nuestras ciudades no se inunden. Bueno, todo eso, pues, más de, sepa Dios cuántos millones de años de historia, de esos bosques, pues, talados, indiscriminada, en, bueno, de una forma, pues, cruel, avalada por un gobierno irresponsable y un ministro de ambiente, yo espero que en algún momento de su vida pague por este desastre. Vamos a 1871, porque un día como hoy, este hombre, Otto von Bismarck, inaugura el primer parlamento creando el imperio alemán. Recuerden que mucha gente habla, pues, Alemania es un país que tiene apenas 140 años de historia, va a celebrar, pues, el próximo, dentro de dos años. Este hombre dijo, tenemos a los prusianos, siempre de Prusia se decía, Prusia, todos los países del mundo tienen un ejército, bueno, Prusia es un ejército que tiene un país. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a unir a todos los germanoparlantes dentro de este proyecto llamado Alemania. Y se unieron bávaros, pues, los dispersos, y crearon Alemania. Y esa conciencia imperialista, esa conciencia, pues, obviamente, guerrera, pues, ¿qué provocó? Bueno, ya que somos un país, vamos a hacer algo interesante. Invalamos Francia. Y Francia, ese mismo año, fue víctima con esta invasión prusiana alemana, que termina, pues, coronando al primer Kaiser en el Palacio de los Espejos, en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, y, pues, provocando que Alsacia y Lorena pasen a ser alemanas. Esto ha sido, pues, la disputa entre alemanes y franceses. Y franceses, hasta que dos hombres de la talla de Charles de Gaulle y Konrad Adenauer encontraron que la forma más fácil de que dos países no sean enemigos es que sean socios. Y ahí se cimenta lo que fue la Unión Europea. Por eso Alemania llegó tan tarde a la repartición de África, y le toca, pues, pedazos salpicados, sobre todo, en el sur de África, Namibia, hacia, pues, cierta área de Senegal hacia el este. Por eso, pues, solamente le toca un puerto en China, pues, donde hacen la fábrica de cerveza Shintao, que después les propia el gobierno, y es esa cerveza tan rica, pues, China. Es verdad, porque fueron los alemanes los que hicieron esa cervecería. Y por eso fue que ellos deciden irse a la Primera Guerra Mundial, que pierden. Y, bueno, ya lo demás es parte de la historia. Pero así nace el Imperio Alemán, pues, hace, pues, 138 años. Vamos a 1933 porque nos quedamos en Alemania, y hay lugares que son realmente tenebrosos, y este es uno de ellos. Si ustedes van alguna vez a Múnich, más, hay una estación de tren y es muy fácil, pues, en esos, en ese humor macabro de los nazis, este es lo que se dice en la entrada de todos los campos de concentración. Arbit much right, el trabajo te hará libre. Bueno, este es el primer campo de concentración, el campo de concentración de Dachau. Ahí murieron 32.000 personas. Y uno siente la pesadez en el ambiente cuando te van explicando, bueno, ahí metieron a comunistas sociales, demócratas, que, sobre todo, testigos de Jehová, que fueron los que fueron en esta primera camada. O sea, incluso nazis renegados en aquella, pues, noche de los cuchillos largos. Y también, pues, esto era un campo de concentración. Recuerden que ellos tenían campos de concentración, campos de trabajo y campos de exterminio. Los campos de exterminio ninguno estaba en Alemania. Todos, los seis, estaban en Polonia. ¿Por qué hoy se celebra el Día de la Discriminación Racial? Porque un día como hoy en 1960, una manifestación en Sudáfrica en contra del apartheid, pues, provoca la muerte de 69 personas de raza negra y 180 heridos. ¿Dónde? En un lugar llamado Chaperweight, que también se convertiría en símbolo de la lucha, pues, de la reivindicación. Y es por eso, pues, que se violenta. Él, y nace el Congreso Nacional Africano, después de estas muertes. Y esto provoca que, pues, se detenga en esa violencia, porque toda acción tiene reacción, que se detenga a Nelson Mandela convirtiéndolo, pues, en el preso político más importante de la historia. 27 años, pues, detenido en esta muerte de Chaperweight. La próxima grande fue en 1976, donde uno de los mártires de esa, pues, esa lucha fue Steven Vico. Vamos a 1900, a 2006, porque en San Francisco, California, un día como hoy se funda Twitter, pues, Microblogging, la compañía. Así que hoy, pues, estamos de plácemes quienes usamos esta web, por lo menos es mi red social favorita, más que Instagram y Facebook. Y hoy, pues, estamos de plácemes primero con 140 y ahora con 280 caracteres. ¿Se acuerdan eso, gente? Generalmente, todos los redentores terminan crucificados. Un viejo adagio en política que yo creo que varios tienen que ir aplicando, sobre todo aquellos que prometen luchas frontales y que dicen que van a cambiarlo todo. Bueno, uno que llegó también con ese encuentro fue Pedro Pablo Kuczynski. Pues, ¿saben? Había oído ese dicho de que nunca tires piedras al tejado del vecino si el tuyo es de vidrio. Bueno, este hombre quedó enredado en sus propias mentiras. ¿Y qué le pasó? Un día como hoy, hace tres años, no le quedó otra de decir, señores, me voy, cuando las evidencias fueron demasiado contundentes.